Bueno, regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hoy, Día de los Reyes Magos. Ya vamos a hablar del tema de los juguetes bélicos también brevemente. Pero antes, ¿qué es lo que pide la gente para este día, el Día de los Reyes? Veamos. Que recoja lo malo que ande en la calle. La paz es muy buena. Bueno, que la salud, que se preocupe más por los niños. Miren cómo están todos estos niños aquí. Y todo que sea bien. Como regalo de Reyes, le pediría al gobierno que siga trabajando por el bienestar del pueblo, más educación y más fuente de empleo. Educación a los municipios y a los ciudadanos de este país para que cese la violencia, que pare el feminicidio en los hombres. Que arregle el país. Esto que yo quisiera del gobierno, que arregle este país. La medicina está demasiado cara. De regalo de Reyes yo le pediría es que tomen en cuenta más, ¿cómo te digo?, poner más en cuenta a los delincuentes, porque es verdad, que haya más paz, que haya más tranquilidad, que uno pueda andar con confianza en la calle. Entonces, esos son los deseos, algunos deseos de la gente, lo que le piden al gobierno, como si el gobierno fuera Melchor, Gaspar y Baltasar. En todo caso, ustedes brevemente díganme cuáles son sus deseos, como para que este nuevo año, porque hay muchos que vienen por primera vez al programa este año, Wellington no es el caso ni mi querido Cristian, pero Guadalupe sí. ¿Por primera vez? Sí. ¿Guadalupe vino por primera vez ahora? ¿De este año? ¿De 2017? Yo creo que era hoy que me dio 2017. No, 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 Guadalupe tiene mucho tiempo, gracias a Dios, por nosotros acá del programa, pero es la primera vez que viene en 2017. Así que aprovechamos este día de Reyes para que ustedes nos digan, ¿qué le pedirían ustedes al gobierno, así como si fueran Melchor, Gaspar y Baltasar? Brevecito, brevecito, para hablar del tema de los juguetes. Yo creo que el gobierno, yo le pido, como ciudadano de a pie de la República Dominicana, fortalecer nuestro sistema de seguridad, es tomar decisiones firmes en nuestros cuerpos de orden. Tener gente que de verdad, de verdad tenga la intención de arreglar esto, porque a nivel de seguridad hemos sacado cero. Resolver el tema de Punta Catalina, que es un tema que tenemos pendiente en la agendita. Yo creo que continuar también el tema de la visita sorpresa, que no nos dejen eso, que eso ha desarrollado los campos de la República Dominicana. seguir fomentando el desarrollo de la educación, el desarrollo de los empleos. Era un deseo, Cristian. Ah, no. Un deseo. Un deseo, nada más. Porque tenemos un presidente con las intenciones. Cristian le está dando continuidad a los pedimientos de la población. Deseo no preñan. Entonces, no solamente basta con desear, pero bueno, ya que estamos en estos vuelos con precios. Bueno, mis deseos de Reyes también, lo voy a mandar a una cartita también al presidente, a ver si me cumple estos deseos. Le deja la hierbita también. Yo deseo que se resuelva de manera sostenible el caso de Valle Nuevo, que realmente valga más el medio ambiente que los recursos mineros que puedan sacarse de ahí. Le pido también en mis regalos que por fin Loma Miranda sea parque nacional. Y de último, le voy a pedir que los 92 millones de Odebrecht se encuentren quienes son los responsables y que se les devuelva al pueblo dominicano para que se inviertan en materia de seguridad ciudadana, en materia de salud y en materia de educación. Catherine, ¿y la oposición tiene tantos deseos? Yo no puedo pedir deseos porque un presidente es elegido para gobernar y lo que nosotros tenemos que reclamar y exigir es que gobierne bien y que gobierne respetando la institucionalidad y las leyes. Y si yo lo dejara en un deseo de pedirle de los Reyes Magos, puede pasar lo que le pasa a muchos niños, que los niños piden una larga lista de regalos, pero los Reyes le traen lo que su papá y su mamá pueden pedirle a los Reyes que le deje a los niños. Entonces, yo no quiero irme en esa quimera. Y este país, para poder avanzar, tiene que combatir la corrupción. No puede haber avance si no hay un combate firme a la corrupción y mucho más a la impunidad. ¿Ya lo es? Yo tengo un dolor enorme con respecto al tema de la salud de nuestro país. Entonces, yo mi deseo lo voy a dirigir a que el sistema de salud en nuestro país real y efectivamente cambie. Que en un hospital, como es el caso de una persona que yo conozco, que fue cuatro o cinco veces con una fiebre enorme, con una situación bastante grave, le ponían un antibiótico y lo mandaban para su casa. Y luego, esa persona, tuvimos la oportunidad de llevarlo a un hospital decente de nuestro país y a esa persona le diagnosticaron un cáncer. O sea, esas son las cosas que pasan en los hospitales públicos de nuestro país. O una persona que tuvo una fractura y duraron cinco días para hacerle la operación que había que hacerle y esa persona perdió la pierna. Y eso yo lo veo como político dominicano vinculado a la tercera provincia más pobre del país. Son casos que yo lo veo con mucha facilidad y frecuencia. Entonces, yo quisiera que real y efectivamente los gobiernos dominicanos y en el caso de este gobierno que hoy preside el licenciado Danilo Medina, preste mayor atención al tema de la salud en la República Dominicana. Porque es penoso lo que se están viviendo en los hospitales. Es penoso ir a un oncológico donde la gente no puede prácticamente caminar entre sí con muchos casos de personas que padecen cáncer, una enfermedad tan costosa y que hay personas que la dejan retenida por no tener, como es el caso de alguien que yo conozco, que por no tener 18 mil pesos para pagar al momento de salir estaba retenida y que no podía pasarse las navidades con su familia porque estaba retenido por 18 mil pesos. Eso no puede seguir pasando en la República Dominicana. Bueno, ahí está. Mi deseo, si puedo decirlo también, es un tema bien ciudadano, bien sencillo. Terminen de resolver el asunto del transporte. Ahí se pasaron tres semanas peleando en el Tribunal Superior Administrativo, entre el Coneb y los sindicatos del transporte. Hay una resolución, hay una decisión y vemos todo igual. Y vemos igual el transporte público hecho un desastre, que la gente no puede llegar a su trabajo como tiene que llegar. Estos hombres que a fin de cuentas si se quedan sin trabajo deberían buscarle también una viabilidad, una solución. las gandolas manejando a toda máquina por las autopistas del país. Los hoyos que hay en Santo Domingo últimamente, eso, mire, no hay amortiguador que lo aguante. Entonces, bueno, eso es un deseo que a lo mejor eso lo resolvemos aquí rapidito con la alcaldía, ¿verdad? Con David Collado puede ayudarnos con el tema de los hoyos. Y Gonzalo Castillo también. Gonzalo Castillo, Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, ya lo otro, el tema del transporte sí habría que ver porque eso es más arriba, ¿no? En todo caso, brevemente vamos a tratar el tema de los juguetes bélicos. Esta historia a continuación la tiene nuestra compañera Giovanna Núñez. ¿Qué piensa un especialista de conducta humana y qué piensa la gente en algunas tiendas? Veamos. Tras un recorrido realizado en jugueterías del Gran Santo Domingo se encontró que la tendencia es regalar juguetes educativos y electrónicos. Muchos de estos establecimientos han optado por renovar la oferta para reducir los juguetes bélicos que pueden ser dañinos para la conducta de niños. Inclusive nosotros lo que tenemos son lanzadores que no son para nada pistolas ni nada por el estilo. Son lanzadores de la marca Hasbro, Nerf, o sea, tenemos Nerf Rebel y la Nerf Rebel que es para niños, la Nerf Rebel es para niñas hembra y son lanzadores de agua, los dados inclusive son acolchados que no son nada dañinos, o sea, y no son para nada pistolas. Otros dicen que son los padres quienes toman la decisión de comprar juguetes bélicos a sus hijos. Realmente los padres son quienes toman esas decisiones, hay padres que son un poco más abiertos a comprar juguetes llamados bélicos, otros padres no les gusta, eso va dependiendo de la opinión de la decisión de cada padre. Mientras que padres, abuelos y tutores se abastecen de juguetes tras acercarse la fecha. Muchos juegos que llevo para nietos, hijos y si acaso hasta se negocia también. ¿Qué tipo de juegos compró? Bueno, mi hijo, mire, de todo, de todo un poco, como se pueda ahí se lleva de todo. rechazan los juguetes bélicos ya que consideran que instruyen a comportamientos violentos. Es importante tener en cuenta a los padres que a los hijos no les puede comprar se les arma porque eso lo instruye en la mente a esos violentos. El psiquiatra secundino Palacios recomendó a las autoridades y jugueterías prohibir la venta de juguetes bélicos porque promueven el resentimiento, odio y violencia. Susan Castaño, NCDN. Bueno, ahí está la información, lo que les comentaba, a los panelistas cuando estábamos incluso en comerciales, creo que es una idea que ha calado en la sociedad que no ha sido quizás la bandera de ningún partido sino que la gente de verdad comprende el mensaje que el juguete de ese tipo puede generar conducta violenta. No sé qué piensan ustedes, cómo ven esto. Y ahí entra muy bien lo que decía doña Guadalupe, cuando se despolitizan los temas, cuando realmente hay una intención del sistema de la sociedad de cambiar algo. Sí calen la gente y esto es un buen ejemplo. Todos los sectores de la sociedad han hablado de este tema, se han referido a este tema y mira cómo la sociedad sí ha visto un avance. como decía bien Catherine ahorita, en las tiendas de juguetería se ha visto que lo que menos se ha vendido es este tipo de juegos bélicos. Entonces yo creo que esto es un avance y felicito a los padres dominicanos, a las madres que han hecho que los reyes magos sean un poquito más conscientes y violentos. Sí, bueno, yo primero quiero aportar que de hecho muchas organizaciones dentro del ámbito de la búsqueda de construir una sociedad en cultura de paz han desarrollado actividades formativas, educativas llevando conciencia a la gente de la importancia de los juegos educativos y el rechazo a los juegos bélicos. Pero también quiero llamar la atención porque estos juegos físicos que tenemos, los jueguitos que podemos conseguir es excelente que podamos dar ese paso de comprar juegos más educativos y rechazar esos juegos que incitan a la violencia. Ahora bien, hay un elemento que va calando muy fuerte en la sociedad y ya de hecho varios psicólogos comienzan a plantar el tema que es los juegos digitales. Las tablets, los Nintendo tienen una gran gama de juegos de alta violencia que también es necesario que en los hogares se ponga a control. Exactamente, ya no estando la pistola física también hay juegos violentos de manera digital muchas veces por internet también. Y canales de televisión también. Entonces es un llamado de toda la sociedad a los padres y madres a que también observemos los juegos que nuestros hijos están utilizando a través de los medios digitales porque es una manera también de ayudar a prevenir toda esta violencia que como sociedad hemos venido cultivando. Bueno, yo estoy de acuerdo que se prohíban los juegos bélicos o sea por principio pero además también podemos aprovechar el Ministerio de Educación tiene la posibilidad de trabajar con las escuelas de padres y madres para cada vez más fomentar esta visión y continuar construyendo ciudadanía porque en la medida que sean los propios padres, madres, los tutores, los adultos que rechacen también el uso de juegos bélicos tanto a nivel físico como digital en esa manera vamos a preservar a nuestras niñas y recordemos que los derechos de los niños las niñas y los adolescentes está contenido en el sistema de código y en la propia constitución y son los adultos es la sociedad que tiene que velar por esa paz construyamos esa cultura de paz para avanzar en el país en ese sentido. Quienes hemos tenido ya hijos o tenemos hijos ¿verdad? Sabemos la importancia que tiene para uno educar a sus hijos de una manera honesta y responsable sobre todo quienes creemos en eso entonces yo estoy convencido que es un deber de uno promover en nuestros hijos el crecimiento personal individual el talento de cada uno de estos niños y niñas al igual que los niños y niñas del país por ende es sumamente positivo que los juegos que nosotros podamos dar a nuestros niños sean juegos que real y efectivamente ayuden a mejorar sus capacidades entonces el tema de los juegos bélicos yo estoy totalmente convencido que es importante que sean que se han retirado y que la oferta que exista para los niños jugar sean juegos instructivos que los ayuden a desarrollarse a desarrollar su nivel de conocimiento yo estoy totalmente de acuerdo con esta medida pero debe de ir acompañada también de la mano con otras restricciones que yo creo que son aún más profundas sobre todo con el contenido de lo que uno recibe en la televisión de internet que eso es abierto en el internet y hay que ver cómo uno pudiera regular también en estos días hablaba con mi esposa sobre el tema de los juguetes para las niñas y nosotros también valorábamos mi esposa es psicóloga también igual que yo valorábamos también la importancia que tiene trabajar con los hijos y las hijas el tema de los juegos en contacto con la naturaleza nosotros los que nos creamos cuando no había abundancia de muchos juguetes y cuando las limitaciones económicas impedían también tener unos juguetes teníamos que recurrir mucho a innovar los carritos de javilla el caballo de un palo los juegos que eran saltando con la soga muchos juegos que se hacen en contacto con la naturaleza que es importante también rescatar eso porque ayuda a los niños y niñas a estar en contacto con la naturaleza a valorar la flor y la fauna pero también a ser más creativo y a poder también tener la capacidad de innovar o sea que también llamo a que se utilicen esos juegos no necesitar tanto para ser felices ya los niños necesitan iPads para ser felices necesitan teléfonos de última tecnología mira me dijo mi hija Patricia Alexandra el otro día mi hija Patricia Alexandra el tema son las necesidades pero no se puede perder no es la misma seguridad pero que son las necesidades o sea quien impone necesidades a veces es complejo el mercado establece comentaba que él lo hablaba con su esposa yo lo hablaba con el mío porque todavía no tenemos hijos y decíamos cuando tengamos nuestros hijos que difícil puede llegar a ser porque si abstraes al niño de la realidad con la que otros están jugando si lo limitas a que no puede usar tanta tecnología pues entonces también piensas bueno pero a lo mejor estoy haciendo que pierda alguna capacidad que otros están adquiriendo a lo mejor eso lo hace antisocial en cierta medida pero también si no hace otro tipo de cosas contactos con la naturaleza juegos didácticos uno siente que hubiese podido hacer más así que el trabajo un equilibrio claro el trabajo de los padres es complejísimo es complejísimo mira mira mi hija Patricia que es la más grande me decía ahora a fin de año me dice papi un amiguito mío me dijo que él no se imaginaba la vida sin wifi claro entonces conversamos sobre eso entonces yo le decía no mira hay otras cosas es importante utilizarlo ella tiene su medio tecnológico los usa pero hay momentos en el que hay un compartir de la familia que se va a salir que es para aprovechar ese momento al máximo y compartir con la familia con la naturaleza y recorrer también claro o sea es importante tomar en cuenta esos elementos de cómo la gente puede ir haciéndose adicta a los medios electrónicos y a no entender la vida más allá de esa conexión pero las reflexiones que ustedes están haciendo que a mí me parece son sumamente importantes nos llevan a que hay que generar cambios en los modelos de cómo se producen los juguetes ¿por qué? porque hay otro elemento otra dimensión normalmente que hay en el mercado también no solamente los juguetes bélicos sino los juguetes de casita para las niñas las muñecas los carritos de muñecas son rosados incluso para los niños los camiones los tractores y tal el tema de género justamente entonces necesitamos generar juegos que sean unisex que realmente para toda la familia que no desarrollen esa visión cultural de que estas son las actividades de los hombres y claro si a los niños les compramos juguetes para que ellos tengan la fuerza y tal y las mujeres sean las que cocinen las que se encarguen de cuidar a los bebés como después cuando el niño sea adulto va a cambiar y va a poder entonces compartir las labores de la casa como el hombre va a ser responsable de que tiene que fregar de que tiene que cocinar porque esa no es una labor solo de mundo o sea que los juguetes y yo creo que también el acompañamiento Guadalupe el acompañamiento de los padres claro talmente bueno por ejemplo eso también está en la personalidad del niño hay muchas cosas que caerán en la personalidad del niño por ejemplo si tú tienes una diversidad de muñecas y a ti de verdad te gusta la muñeca que cocina pues coge la muñeca que cocina eso no quiere decir que tú nada más te vas a limitar a cocinar pero esa es la función del padre pero de repente resulta que la niña ve en la muñeca que cocina algo que ella quisiera hacer y por qué los niños no pueden jugar con las muñecas entonces ahí viene usted tiene hijas pueden ser tus hijas yo creo en la formación en valores pero también es acompañamiento yo crecí jugando en familia monopolio parche todos esos juegos que ya no se ven quizás ustedes me corrieron tú tigereabas también porque yo te recuerdo tigereando en la calle que ya eso es ya eso es una situación que lamentablemente no se produce en esta época porque ya lo que uno hacía de salir a las calles andar uno tiene miedo de que sus hijos salgan a las calles eso ya yo creo que deberíamos sugerir a Victorino que creo que ya casi bien que él puede hacer un programa preguntándole a los ciudadanos cuáles eran sus juegos de niños porque hay muchos juegos realmente a nivel popular que pudiéramos recuperar y hacer un juego de la plaquita ver a Feli ahí jugando a la plaquita sería interesante ¿cómo estás amigo? buenas noches bienvenido ya estás listo para tu resumen final